La pasta está muy bien, las verduras también me gustan, pero sí siento que falta un poquito de sal, para mí. No sé qué opinen mis compañeros. La sal y los apuraditos, ¿eh? Tienen historia. Se pasa un poquitito de cocción, pues está bueno. La pasta está bien. Creo que se pasa un poquito de sal, solo se entiende de soya. Bueno, a mí no me ha gustado nada. La pasta me parece que está maltratada, está toda rota. Los vegetales están sobrecocidos, no tiene notas de ahumado, es porque no lograron llevar la sartén al punto correcto. No pinta bien. No, se puede comer, pero si a esto le sumas que no hay sal. Horrible, pues una cosa horrible. Sí, pues trabajaste por gusto. ¿Cuándo le ha gustado un plato que ha dicho, qué rico el plato de rodillo? Y nunca. Nosotros los estamos cuidando, estamos cuidando la salud de ustedes, pero no lo aprecian. Aquí es donde estoy más conflictuado que nunca, porque a mí me gusta, a mí me parece que está rico, que la disfrutarían. Escobar Sánchez Patiño, vamos. Pasa de vuelta. Que el Perú confía en ustedes. Cuando pregunté, las hermanas Aguirre me dijeron que la sopa estaba buenaza. ¿Estará tan rica? A mí me gustan esas sopas. Tienen aromas, vegetales y también ahumadritos. Para mí, único, faltan poquitito sal. No daba miedo ponerle sal y que se salara por el sillado, pero sí. Chicas, hay bastante sabor aquí. Desde que pasamos sentíamos los aromas y huele muy rico. Es el ahumadito que le han dado. Sin embargo, sí siento que la pasta se les ha pasado bastante y lo pueden ver aquí. Miren, cómo está. Tendría que estar un poquito más al dente. Más al dente. Te dije que eso era un... Ni te escuché de la mano. Ya me di cuenta. Me sumo a lo que dice Nelly, el punto de la pasta. Personalmente, el caldo lo encuentro buenazo. Creo que han logrado el ahumado y aparte han colocado la cantidad justa de aceite de ajonjolí para que levante. ¡Eso! Cada vez que Javier dice algo positivo es increíble. ¡Lo máximo! Yo te dije, los ayerines, sacarlos al toque. Nos demoramos un poquito, pero está bien. Está sabrosa. Bueno, aprendemos. Ya aprendimos que los ayerines se hacen al toque. Bueno, para mí pasan varias cosas. El sabor de los vegetales ha ganado al fondo. Pero sí hay una nota ahumada, pero me parece que faltó un poquito más de aceite de ajonjolí para balancear, para redondear los sabores. Me parece un buen primer intento, pero no estoy seguro de que sea una buena sopa. ¿Por qué me la baja antes de...? ¿Por qué? Dile que está escuchando. Dile que está escuchando. Señor Masi, está escuchando. Está escuchando. Y eso para un futuro podría traer consecuencias. Así que, por favor. Chicos, yo lo siento bajito en sabor. No siento tanta intensidad de sabor. La pasta sí me parece que está en la cocción buena. Se siente al dente, se siente la mordida. Y algunos vegetales sí están un poquito ya apagados. Y aparte mío, eso es la sopa un poquito amarga. No entiendes por qué es amarga ahí. Creo que se les quemó la cola. O quemó uno vegetales. Un amargo. Un amargo. ¿Qué has echado? Yo no, amor, tú. ¿Te has peleado con la sopa para que se amargue? Joaquín Rodrigo, les cuento que el plato que se viene a continuación va a ser una gran batalla. Y como dirían en Kung Fu Panda, nada mejor que una buena sopa de fideos para enfrentarse a una gran batalla. ¿Y si vas a hablar de batalla? No, ustedes son. Así que qué bueno que se haya metido su buena sopa. Ya estamos recargados. Ya están recargados para la batalla. Yo que ustedes iría y le metería la sopa ahí. Unas planchas, puede ser. Sopa, sopa, sopa para la batalla. Ya va. Pese a que el caldito está bastante claro, siento bastante sabor. La pasta la he sentido correcta, los vegetales ahumados. Claro, tiene que estar delicita. Si lo hemos hecho con todo nuestro amor. Ahí tenemos nuestro toque chino. Pan, pan, pan. Chin, chan. Las sopas están muy ricos, pero que hay uno, ven cuidado, lo que un. Ya. Porque hay un trozo de que un, cuando a veces uno muere, no debería quedar ni siquiera chiquitito. No, mismo chiquitito. Nada. Muchas gracias. Es como si estuviera todo el andamio, pero el edificio se cae porque no hay sal. La verdad que me da un poco de pena porque sí está la extracción de sabor, los vegetales están en el punto. Y hubiera sido bueno que rayaran el quión si es que no se sienten tan confiados del corte para no sentirlo al final. Gracias. Yo, por ejemplo, como bajo de sal. Yo como alto de sal. Entonces, ¿cómo buscas el punto medio? Hicimos el intermedio. Intermedio. Estaba bien de sal. Eso es, señor Malasías. Usted tiene que buscar el punto medio. Error primario. Y yo lo vi ya cuando ya no había nada que hacer. Bueno, creo que todas las sopas son comestibles, pero no creo que todas estuvieran bien. Más bien, me atrevería a decir que hay dos finalistas. Yo también estoy entre dos, pero creo que hay una que sí es mucho más sabrosa. Sabros más redondos, ¿no? Esa que tiene algunas cosas que mejorar, pero el sabor superior. Por mí también. Todo está a comer. Puedes comer, por ejemplo, de que usted anda en un pueblo rico, pero hay uno un poquito mejor. Lo que más... Te hace sentir más en Cantón. Me sentí más feliz de viajar a Cantón. No, y tenía más profundidad, más sabor, ¿no? Bueno, aquí estamos claros. Claro. Vamos. Bueno, señores, nuestro jurado ha tomado una decisión, decisión unánime, señores. Y sabemos cuál ha sido la mejor sopa de fideos de esta noche. La que más le hubiera gustado a Po. La que se parece a la del señor Ping. Esa sopa, ¿de quién ha sido, queridos jurados? Por decisión unánime, como dices, Peláez, la sopa más sabrosa de hoy fue la de... Marisol y Celín. Marisol y Celín Aguirre. Felicitaciones, felicitaciones de la que se han librado. Yo te dije, estaba deliciosa. Bien, chicas, bien, chicas. Así se hace. Se hacen las locas y tiene su ancestro chino ahí adentro. Les voy a hablar de qué se han librado más adelante. Solamente les digo que lo que se viene es una gran batalla y que han hecho bien en haber tomado sopa para lo que se viene. Para tener fuerza. Porque lo mejor para una gran batalla, como dicen en Kung Fu Panda, es una buena sopa. Así que, ¿qué será lo que viene, queridos jurados?